Sí, un partido sumamente importante para las inspiraciones que tiene el grupo, que tiene el equipo. Hemos venido creo que con unos juegos importantes, victorias importantes y bueno, estamos en nuestra casa con nuestra gente y hay que hacerlo valer. Esperemos en Dios que así sea el día sábado en la noche. No, Zapriza todos sabemos lo que significa, sabemos el equipo grande que es en Costa Rica. Tiene una calidad, la verdad que bastante importante en cada una de sus líneas. Ayer fue una muestra de ellos, un equipo que se paró muy bien contra el Pumas de México, que fue a buscar el partido. Y bueno, hemos visto y hemos analizado lo de ellos, los pros y contras también que tienen. Y somos conscientes de que si queremos nosotros seguir peleando arriba tenemos que ganar. Y más que pensar en ellos es pensar en nosotros, en hacer las cosas bien, en saber cuándo tenemos que jugar, cuándo hacer un bloque bueno. Porque no se les puede dar tampoco mucho tiempo para pensar y demás, porque son jugadores que tienen mucha calidad y que claramente se sobreponen a cualquier situación. Entonces bueno, conscientes de eso, sabemos que tenemos que hacerlo de nosotros. Gracias a Dios ha sido un inicio bastante bueno. Veníamos, el club venía también en unos años complicados, inicios difíciles. Y bueno, este 2022 ha sido diferente, gracias a Dios. Las aspiraciones son las que, las de todos los torneos nos ponemos, de ir partido a partido, de ir pensando en una clasificación. Pero bueno, nos hemos puesto como meta pensar en el partido que nos corresponde, que nos toca. Y este es el sábado y sabemos que si queremos seguir y llegar a las aspiraciones que tenemos de clasificación, tenemos que sumar. Y sumar de a tres en casa es fundamental. Entonces bueno, básicamente a eso nos estamos como grupo apuntando a en casa no dejar más puntos. Dejamos la primera fecha contra Grecia. Y bueno, después de ahí hemos recuperado, así que va a ser fundamental el gano. Bueno, creo que es fundamental. Creo que veníamos de prácticamente dos años sin ambición. Por ahí tuvimos unos partidos y es diferente, es totalmente diferente el partido, es totalmente diferente el ambiente, claramente. Es motivante para los equipos y juega un papel importante. Sabemos que la gente de Pérez siempre se hace presente. Máximo ahora que todos están deseosos de poder venir al estadio, de poder disfrutar. Y bueno, esperemos que sea un bonito partido para todos, para el disfrute de la gente. Y obviamente ojalá darles una victoria que sería lo importante.